...de tomar la pelota y de poner en auto algún corredor, nos decía hoy Cortina por teléfono. Saca un flycito, busca el inicialista, no puede por detrás el camarero, pero no hay nadie en primera. El hombre viene para la loma, casi al suicidio, no se dio cuenta, el catch, el estiro y va a llegar quieto a tercera. Por poco logran sacar el lado, buena jugada de Aníbal. Aquí hay hit para Abreu, sigue enredándose aquí Rivero, cuando viene Raico. Ahí falló la comunicación, porque cuando se dio cuenta Andrés ya era tarde, pero tenía a ver en tercera. Bien, bien Aníbal, el tiro lo aguantó, vean que está a mitad de camino. Ya aquí ya no había chance.